Estamos en comunicación telefónica con el ministro de Agricultura, Juan Manuel Benítez. Ministro, buenas tardes. Muy buenas tardes. Ustedes, además acompañado de dos ministros, está en Pichari. Por eso también la comunicación, por mal tiempo no ha podido llegar, perdón, a Mazamari. Iban a trasladarse a Pichari para un trabajo que iban a realizar y luego llegar a Quillabamba, ¿no? Para instalar esta mesa de diálogo, luego de un compromiso, digamos, para que en la convención suspendan el paro, ¿no? Cuéntenles, por favor, al público y a la población cusqueña lo que está ocurriendo también, ¿no? Para que ellos sepan que están en camino y hay la voluntad de dialogar. Así es. Hemos llegado aquí a Mazamari a las 9 y 30 de la mañana por la intención de trasladarnos luego a Pichari. Me acompaña la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, el ministro de Educación, el viceministro de Transporte y el viceministro de Salud. Con la directiva de, pues, instalar una mesa de trabajo con productores del BRAEN y representantes de las municipalidades. De cara a consolidar, pues, una presencia mayor del Estado que permita consolidar también a la vez lo que es la propuesta del gobierno respecto a un plan de desarrollo para el BRAEN. Que incluía lo que es también el tema de reconversión productiva, que es la opción que se ha optado para poder, digamos, ir cambiando hectáreas de hojas de coca por cultivos como café y cacao. Lamentablemente el tiempo no nos ha acompañado. Hay un mal tiempo en este momento, no nos permite llegar a la zona. De ahí yo tenía que trasladarme también a la ciudad de Quillabamba, donde se está instalando la mesa de trabajo que se acordó, la primera, que se acordó el día martes en Cusco para resolver el problema que había en la convención. Sin embargo, ahí está el viceministro de Agricultura, César Sotomayor, con el equipo del CENASA. Los temas de agenda que se van a tratar hoy día son relacionados a la sanidad, a CENASA, roya del café y el tema de la mosca y la fruta. Tenemos un agente de trabajo que estamos llevando a nivel nacional al respecto, así que creo que va a ser muy interesante lo que vamos a mostrar hoy día. En todo caso, si fuese que no pudiera yo llegar a la zona por motivos de clima, como repito, lo que voy a hacer es el día lunes volver también para Quillabamba con un equipo, pero ya no para estar en una mesa sentado, sino más bien para acompañar a los agricultores al campo. Me gustaría ir directamente a las parcelas para comprobar cómo está el estado de los cafetales y de los frutales y de esa manera plantear ahí soluciones concretas. Agente de trabajo que usted señalaba, por cierto, o por lo que señalaba, que se ha ampliado y bastante, porque las primeras demandas tenían que ver con tres o cuatro puntos. Ahora ya es un diálogo inter o multisectorial. Así es, es cierto. Al principio se comenzó con una cosa restringida, luego se fue ampliando, se fueron sumando grupos de interés, pero no le veo mayor problema al respecto. Creo que ya se llegó a una importante solución el día martes por el abaste de cinco mesas de trabajo. El estado está trabajando, me refiero no solamente al nivel nacional, sino regional y local, y lo que tiene que hacer, pues, es ser claro en la propuesta, ser claro en la información que tiene que dar para poder despejar cualquier duda que tenga la población, y después de eso, pues, simplemente hacer lo que tenemos que hacer siempre, y por eso es que yo mismo estoy dirigiéndome el día lunes, si es que hoy día no puedo llegar, para, como repito, ir al campo, que es donde tenemos que estar en el Ministerio de Cultura y Riego. Correcto. Última consulta, porque esto va a tardar algunos días o semanas, y vamos a seguir informando al respecto, pero a propósito de su sector, usted señalaba, entre ellas, la demanda de la roya. ¿Usted considera viables las exigencias, los reclamos de la población de la convención? Hay que reconocer que el tema de la roya es un mal endémico del café, que no solamente se ha presentado en el Perú, sino también en todo lo que es Centroamérica. Hay una gran preocupación de todos los cafetaleros de la zona de América, y que se ha profundizado un poco por el tema del cambio climático, y el Estado, en ese sentido, ha acompañado, en principio, el año pasado, con un programa prácticamente de emergencia, que tuvo 100 millones de soles, para lo que fueron entrega de kits, que permitieron trabajar en parcelas demostrativas para que pudieran aprender a manejar el café de mejor manera, porque la roya se comparte principalmente con buen manejo. Hay que estar en la parcela, hay que fertilizar el campo, hay que hacer una buena poda, hay que cuidar la planta para reducir el impacto de la roya. Entonces, pienso que es posible. Además, estamos también con un programa intensivo de renovación de plantaciones de café a nivel nacional, que ya tiene 115 millones de soles de desembolsos en el Banco Agropecuario. Tenemos para tres años de programa, hay recursos para el año 2015, así que a mí me parece que es absolutamente factible, de manera organizada, de manera que podíamos priorizar zonas, y sobre todo por la concurrencia del gobierno regional y los gobiernos locales, porque es una zona que además tiene muchos recursos por Canon, que deberían ser aprovechados para también apuntalar las medidas que está tomando el gobierno nacional. Estamos de acuerdo, en aras del proceso de regionalización, además como intermediarios, y mucho pueden hacer. Interesante, sin duda, el asunto este de la reconversión productiva, ¿no? Anuncio del presidente Humala en su mensaje a la Nación, es decir, la convención va a ver de qué se trata precisamente este anuncio. Sí, el tema de la reconversión productiva es el eje central del programa de desarrollo que ha planteado el presidente de la República para la zona del Braem en especial. Se ha visto por conveniente en esta zona trabajar en un esquema voluntario de cambio de cultivos, por cuanto es una zona que todavía está afectada ya de manera minoritaria, pero todavía hay presencia de senderos luminosos, y eso podría generar pues algún tipo de rebrote, de violencia que no queremos. Y entiendo que hasta el momento el espacio que hemos logrado de trabajo con los productores es bastante bueno, se ha logrado confianza, ellos entienden que el camino es por el lado de la legalidad, que hay que tener una lucha frontal contra el narcotráfico, y en ese sentido ellos están de acuerdo con ir reduciendo el espacio de la coca con otras propuestas que tenemos. Para ello hay que fortalecer la interdicción que está siendo fuertemente atendida por el ejército y por la policía, por control de insumos, ataques sobre pistas, captura de cabecillas del narcotráfico, con eso bajamos el premio de la coca, y por otro lado el programa de desarrollo donde están participando varios sectores que de manera integral tienen que traer una propuesta de desarrollo para el Braem. Ministro, muchas gracias, muy amable. Muy bien, muchas gracias. Juan Manuel Benítez, el ministro de Agricultura desde Mazamari. Ahora nos vamos en vivo al Parlamento.